¡Suscríbete al canal! ¿Qué es la viña Jussi? Una gran fortuna. Vale más que mil millones de anillos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Red! ¿Ha dicho mill millones? ¿Mil millones de anillos? ¡Sí, sí, con todos sus ceros! ¿Cuáles son los detalles del contrato? ¡Lo único que tenéis que hacer es ayudarme a encerrar a la Ares! Para eso necesito el medallón, y también a quien lo ha activado. ¿Y si me niego? Con el tiempo, el área se acabará destruyendo el mundo tal y como lo conocemos. Nos veremos mañana en la cafetería de Spinon. Tengo que ocuparme de unos asuntos allí. ¿Pero él se ha ido por su cuenta? ¿O cómo? Bueno, aquí está pasando algo gordo, pero tengo un mal presentimiento. ¡Ah! Oye, ¿estás escuchando? ¿Nos vamos a Spinon, verdad? Eh, sí, supongo que sí. Todo irá bien. Te preocupas demasiado. Si nos metemos en algún lío, sé que podrás sacarnos de él. Siempre ha sido así, ¿no? ¡Sí, desde luego! Pues no, que no se hable mal, ¿no? Eh, nos vamos a Spinon. Vamos a ir al camarote a ver si podemos... Ah, bueno, el álbum simplemente, que es la única foto que tenemos. Muy chula. Y... Vamos a ir a... Vamos a ir a... En los destinos marcados con la etiqueta nueva misión hay nuevas misiones disponibles. Lógico. El número de misiones y puntos de misión del destino se indican en la parte inferior derecha. Pues... Pues vamos a hacer la de... La de aquí primero, para tenerlo todo completito. Vamos a aceptarla. Estas son las misiones que puedes emprender en estos momentos. Vale, esta no puedo, ¿no? Por ahora. O... sí. Bueno, vamos a hacer esta. Mi robot se ha variado y necesito ayuda para apartar el contenedor en el muelle de carga. Estoy en el distrito este. Pues sí, venga. Alman te estará esperando en el muelle de carga en el distrito este. Vale. Pues ya lo sabemos. ¡Estupendo! Buena suerte. No puedo. No puedo. No puedo. Pues ahí está. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Esa soy yo. Guapetón. Has venido a trabajar duro, ¿verdad? Y duro trabajarás. Sí! Esto... Qué bien. Qué bien. Cielo, no te preocupes. Es un trabajo muy sencillito. ¿Veis esos cuatro contenedores que hay diseminados por el muelle de carga? Vale, ahí está uno y el otro, y los dos arriba. Por favor, déjalo sobre cada una de las cuatro placas que hay en el lado derecho. De acuerdo, empezar enseguida. Ay, qué apañado, qué dispuesto. Me encanta, adelante, vamos. He activado los ascensores para que puedas usarlo, cielo. Miedo me da. Vamos a colocar estos primeros. Este bien, aunque está de aquella manera, pero bueno. El juego me lo da por válido. Este aquí. Bueno, sí, no. A ver. Vale, lo tengo que dejar aquí, ¿no? Con esto subimos. Cogemos este. Uy. Vamos a subir de nuevo. Vale. Pues... Tenemos ya el tercero. Y vamos a por el último. A ver cómo se hace. Vamos a subir del robot de nuevo aquí. Y... ¿Dónde estará la otra? ¿Voy a estar para bajarla? No sé cómo hacerlo. A ver, es por aquí. Ah, mira. No puedo... Vale, es por aquí. Pues... ¿Vale? ¿Y si lo tiro? ¿Valdrá o no valdrá? Ah, pues sí. Qué cosa más rara, vamos. La manera que menos me esperaba de hacerlo. Pues perfecto. Ya he terminado. Voy a avisar a ese cliente tan raro. Ya ves. ¿Quién a ser? Venga. Venga. Pues bien, me has hecho esperar mucho Granuchilla. Toma una recompensa por haber trabajado tan duro. No lo puedo hacer. Bueno, ahora, vamos a poder mirar el otro lado del 여기서. Vale. Vamos a poder mirar las funciones en esta tarea. ¡Muy bien! Si no salvo una esponja. Si no. Tengo una plaga de insectos en mi almacén... ¿Puede ayudarme a alguien? Estaba en la zona residencial del distrito este. ¡Ahora! ¿Y fue que tenemos que estar en algo más cerca de nuestro mercader? ¡Esto creo que estamos en un centro de casa! ¡Y debo... ¡Las gemelas! ¡Es una gran problema! ¡No, mejor! ¡No! ¡No! El dinero que hay en su almacén me lo quedo yo, eso no lo veo yo, pero bueno, mejor para mí. ¡Uy, qué fácil! Bueno... Lo tiro por ahí, por si sale... Y lo cojo. Listo. ¿Alguno más? Sí. Listo. ¿Crees que habrá más? Me parece que sí. Todavía tengo erizados los vellos del cogote. Pues ahí vendrán con ganchos. Hostia, vale. Todavía queda el más grande, te lo sabía. Bueno, tampoco tiene... Ay... Vale, bueno, vamos cargando. Vamos a cogerlos chiquititos. Uy, tendría que haber saltado. Ay... Un saber de 1-8-3-9-3-3-4-24-4amza. TIONG-2-3-2-4 levels. Muy cargando. Pues nunca más... aintında. Comencio capacitario. ¡Pata de gran hormiga! Para eso no hay ningún trabajo... Pero tieneis un buen trabajo... Ahí tieneis vuestro pago. Aplaudo. Aplaudo. Aplao. Aplausos. 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 ¡No! Vamos a hacer el capítulo 2. Por aquí cabras, si no, esta parte ya no se puede visitar. Bueno, vamos. La última misión, creo que necesitaba más nivel, creo, no estoy seguro, vamos a verlo ahora. Si es así, pues, ya nos vamos a Spino. ¿Puedo hacerlo? ¡Nos tengo! ¿Cómo? Así que, ¿verdad? Sí, me acuerdo. Vale, sí, ¿podría hacerlo? No sé por qué pensaba yo que no. ¡Hola! No tengo suficiente sonido y necesito más para componer melodías guays. Con lo que tengo ahora no podría hacer bailar ni a mi pibita. ¿Sonido? Entiendo. María falta que usaras esta grabadora para conseguirme dos sonidos. Oye, una cosa. ¿Dónde se consiguen estos sonidos? Necesito el sonido de una planta trompeta que crece en Parque Paisaje. Y el sonido del fonógrafo que hay en la casa del tejado azul. Los dos sitios están al este de esta casa. Cuento contigo. Pues vamos allá. La casa azul y... Y el... Uy, y lo del parque. El parque está aquí. O igual, ¿será eso? Pues sí. Tengo que buscarle esa planta y para eso tendré que bajarme del robot. ¡Y voilà! Genial. Eso suena a sonido. Ya se nos falta uno. Un poco raro, ¿no? Que desaparezca la planta, pero bueno. Y la casa... ahí está. Para el tejado azul. No. No. Un momento. Oigo música. Creo que viene de allí. Pues vamos allá. El sonido del éxito. Yo tengo los dos sonidos. Es lo mejor que vaya a ver aquí. Ahí sí. Y aquí. Cuídate. Esa mujer siempre dice lo mismo. Así que vamos a volver. A ver... Siempre me equivoco. Siempre me equivoco. Aquí tienes. He conseguido tus sonidos. Mola tío, muchas gracias. A ver que los oiga. eso no es tan nada. Pero no hay nada. No hay nada. Ya tenemos que ir a volver aquí. No hay nada. Bueno, vale. Vale, vale. Bueno, ay. Qué interesante. Buen día... Pero tú me das buen rollo. Después de todo, me has pillado unos sonidos flipantes. Creo que tienes talento para este rollo, tío. Bueno, componer música parece divertido. Alucinante, si quieres te enseño a componer música de la buena. Puedes conseguir sonidos para crear música en plantas, trompeta y fonógrafos de todo el mundo. Puedes componer y oír tus propias melodías desde la opción Sonido del Camarote de Asmodeus. Si hablas con Iggy, cuando hayas compuesto mucha música, quizá tenga algo para ti. ¿En serio? Cosa más rara. Pues así es como funciona esto. Mola, ¿a que sí? Pues sí, la verdad. Voy a probar yo. Vuelve a verme cuando tengas algo compuesto. Quiero oír tus ondas, colega. Claro, descuida. Guay, ya puedes sentir la onda que transmite tu alma, tronco. ¿Qué ondas? ¿Pasa algo? Nada. Espero escuchar pronto tu trabajo, tío. Espero no parecerme a él si me ponga a componer música. Todos lo pensamos. No, no... Vamos a guardar. Vale, no me dice nada, ¿no? Ok. Por fin ese no va a ir el capítulo haciendo las misiones de aquí, de Airdale. Pero bueno. Que mientras que hagamos algo... Tengo que hacer esta blanco. ¡Para darse una lucha de los amigos para hacer alguna misión en v久os, pero no creo que en vez de hacer alguna misión. ¡Vale, perfecto! ¡Para darse cuenta de que no sólo hay un par de golpes! ¡Vamos a ver la música! ¡Vamos a ver esto de la música! ¡Más tan bien! ¡Nos vemos! ¿Debo cerrar los duelos? Quizá no. ¿也 Ningún nivel ha sido perfecto? ¿Еpa? ¿Qué tal? De acuerdo. ¡En Primeraile de Abacud! ¡Bien! ¡Aquí te he visto! ¡Eso es así! ¡Eso es para repartir leña! ¡No puedo hacer el opción! ¡Tiene que ser usado un poco! ¡Gracias! ¡No puedo hacer el opción! ¡Un beso! ¡Está bien! ¡Ah, sí! Vamos. ¡Primera ronda! El río... ¡No! ¡Hey! ¡Papilla! 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 ¿Esto? La primera ronda es para Red. ¡En serio, está demasiado fácil! ¡Ya te haremos papilla otro día! ¡A ver la segunda ronda cómo es! ¡Pues venga! ¡Oh, bueno! ¡No! ¡Oh! ¡Oh, eso lo parece! ¡Oh, lo estás diciendo! El jefe dice que es por nuestro propio bien, pero tengo tanto miedo que casi no puedo moverme. Estos son auténticos piratas voladores. No, no, no. Uy. Es verdad que por delante esto no se podía. Pues listo. No sé si solo habrá tres rondas o no. No hay nada que hacer. No, 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 no hay nada que hacer. Siguiente tiempo. Ahora que el de la última ronda. ¿Los de la última ronda más o menos? El reino de la última ronda del enemigo. Los rivales de la ronda final son Red contra Hermanos Montacarga. Te enfrentarás a nuestras fuerzas combinadas. Yo en tu lugar me rendiría antes de empezar. Bueno, seguro que no son para tanto. Venga, ponerme a atacar los dos. Uy, me han pegado. No, no, no. Uy. Ay, no me ha dado tiempo a cogerlos. No, no, no. Esta, vale. Joder, no me deja cogerle. Vale, ente. Ojo, eh. Uy, no, no. Lo que faltaba ahora. No, no. Pero... Madre mía. Pero si es que no me deja cogerlo. Que esto no puedo perderlo. Porque con el rayito no puedo darle, ¿no? No. Pues a ver si consigo alejarlos unos de otros. Porque vamos, a la vida que me queda. Se mantienen juntos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bueno, algo y algo. No. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. ¡No! Oh, ¿qué haces? Oh, ¿qué haces? ¡Way! Bueno, ya le cae en poca vida. Ya no pasa nada. Y terminamos con todos. ¡Nos vemos! ¡No! ¡Hasta la sexta! ¡No! ¡No! ¡Aquí tienes tu pago por el combate! ¡Te has ganado el dinero y mihorabuena! ¡Aquí tienes tu pago por el combate! ¡Te has ganado el dinero y mihorabuena! ¡Pues listo! ¿Y subimos ya al rango 3? ¡Ah, pues no! ¡Pues vamos a dejarlo aquí! ¡Espero que os haya gustado! ¡Hasta luego!